Hola mundo, soy Belén y esto es Mamá en Polonia, bienvenidos Hoy estoy aquí en casa, en pijama, todo cómoda porque es día de hacer la compra Es primero de mes y hacemos la compra online ¿Por qué hacemos la compra online? Bueno, porque compramos cosas pesadas como por ejemplo el agua Que compramos garrafas de 5 litros, la leche, las coca colas Todo lo que compramos pesado lo preferimos hacer por internet Así nos ahorramos llevar ese peso a casa Y ya aprovechamos y hacemos la compra grande Aquí en Polonia hay varias opciones de comprar online en supermercados Básicamente son dos, una es el Auchan y la otra es Tesco Pero Auchan no llega a todas las partes de Polonia Por ejemplo aquí en Poznań, a nuestro barrio no llega Así que nosotros hacemos la compra online en Tesco Y os voy a enseñar un poquito como es esa compra Y después os enseñaré como llega, que hemos comprado, etc Para que os podáis hacer una idea de como es vivir aquí en Polonia Cuanto cuestan las cosas y lo que gastamos una familia Nosotros somos una familia de momento de 3 Pronto de 4, más un gatito Y ya os digo, si vais a hacer la compra online Reservaros por lo menos 2 horas Porque es un auténtico rollo Hay que ir buscando, a fin Una vez que ya tienes la compra hecha de más días Bueno, pues vas repitiendo productos Y va siendo más rápido, pero siempre que tienes que buscar una cosa nueva Es un poco complejo Bueno, pues vamos a hacer la compra Pues aquí estoy, que voy a hacer la compra online Tengo preparada la lista de la compra Y vamos a hacer la compra online Porque la hacemos una vez al mes En una compra grande Y en este caso en Tesco Lo primero que hay que hacer Es meterse en la página de Tesco En este caso es www.tesco.pl Y una vez ahí Lo que vamos a buscar es la zona de la compra online ¿Veis? Es ese camioncito que aparece ahí Pincháis y ya tenéis, accedéis a la página de compra Una de las cosas buenas que tiene esta página Es que se puede poner en inglés Lo que nos va a facilitar mucho a la hora de hacer la compra Si no estáis registrados Os tenéis que registrar para poder hacer la compra Y que os la envíen a casa La verdad es que es un paso muy sencillo Y nos va a costar mucho trabajo hacerlo Una vez que ya accedemos al sistema Podemos empezar a comprar En la parte izquierda es donde vamos a encontrar Las diferentes categorías de productos Es ir seleccionando E ir buscando lo que más nos interesa Una vez dentro de la categoría de producto Que nos interese Vamos a buscar el que más se adecue A nuestras necesidades Para ello podemos echar un vistazo general O también podemos filtrar Podemos filtrar por marca Y también podemos filtrar Por ejemplo por precio Para ver cuál es la más barata Una vez que veamos lo que nos interesa Lo añadimos al carrito de la compra Otra forma de buscar un producto Es utilizando el buscador Que viene incorporado en la página Recordar que si tenéis seleccionado El idioma de inglés Tenéis que poner el nombre de la búsqueda En inglés Funciona exactamente igual que el caso anterior Podemos ver el listado total de productos Podemos filtrar por categoría Podemos filtrar por marca Y también por precio De mayor a menor O de menor a mayor Y así continuaríamos nuestra compra Hasta tener todos los productos Que tenemos en nuestra lista Una vez que ya tengamos Todos los productos que queramos comprar Lo que tenemos que hacer Es ir a pagar A proceder con el check out Simplemente tenemos que ir ahí a la derecha Y pulsar el botón Allí lo primero que nos pedirá Es confirmar nuestra dirección postal Y que seleccionemos Cuando queremos que nos envíen la compra Seleccionamos el horario Que más nos convenga Y además podemos añadir Alguna nota adicional En nuestro caso Añadí que por favor Si no había un producto Que no me lo reemplazaran Porque me da muchísima rabia Que yo compre por ejemplo chorizo Y que me manden Una cosa extraña como sustitución Así que les dejé ese mensajito Aunque luego no sirvió para nada Y me siguieron sustituyendo Los productos Pues una vez que lo tengamos todo Tenemos simplemente Que ir a pagar La primera página Que nos vamos a encontrar Es esta Donde vamos a poder Revisar toda nuestra compra Por si nos hemos confundido O queremos retirar algún producto Incluso añadir alguna cantidad Una vez revisado Le damos a continuar Y nos vamos a encontrar Con una página de resumen Con todos los datos E información Y va a ser uno De los últimos pasos Antes de proceder Al pago Para pagar Tienes dos opciones Puedes pagar En ese momento Con la tarjeta Introduciendo los datos De la tarjeta O bien Puedes pagar Con tu tarjeta de crédito En la puerta De tu casa Algo que me parece Muy bueno ¿Quién viene? Ya no está en la compra La cartera La cartera Porque puedes elegir Pagar online O pagar cuando te traen La compra a casa ¿Verdad? Sí Pagar en la puerta Es lo que vamos a hacer Nosotros ¿Dónde te viene Viní a recoger El paquete? ¿Vienes a poner a comprar? Sí Pagar Hoy que usted Zapa grande ¿Tiene sueño? ¿Ya comemos? ¿Y dormir mal a la sista? No Ya comemos Mañana vas a dormir Mañana vas a dormir Hoy no Hoy no Vamos a ir a la puerta Tíndobre Tíndobre Aquí te dejan la compra Ya ya me imagino Si hay muchas cosas Y La vamos a ir dejando por aquí Venga ayuda para vaciar Está vaciando la compra Ahora le enseñamos Todo lo que hemos comprado Acá no sos más Ha ido a cambiar a por más Sí Ha ido a por Otras cajas Ahí te deja la bolsa ¿Estás usándolo? Muy bien Bueno Pues aquí tenemos Toda la compra Colocada Bueno Aquí Y También El resto está por este lado Os voy a ir enseñando Todo poquito a poco Para que os podáis hacer una idea De cuánto cuesta Bueno aquí la vida Y lo que compramos nosotros Para una familia de tres Más el gato Una de las cosas Que más consumimos aquí en casa Es la leche Y Por recomendación de la pediatra Lo que hacemos Es hacerla Tomarla sin lactosa Yo había pedido esta Que es de la marca de Tesco De la gama que tiene De Friend From Que son productos sin lactosa Y esta es Bueno la de Que se puede tener Fuera de la nevera Y hay una cosa del Tesco Que no me gusta Nada Que es que te sustituyen los productos Cuando un producto no hay Pues te lo cambian Directamente sin consultarte Y me han traído Siete De leche De esta Que es la misma leche Lo que pasa que esta es refrigerada Y Obviamente Esta es leche fresca La caducidad Pues mirad Si os fijáis Es Veintiocho De marzo Es decir Que me tengo Que tomarme siete litros de leche Básicamente En Dos semanas Aunque supongo que las consumiré Pues no me ha hecho mucha gracia Que me sustituyeran El producto Entonces hemos comprado Esta leche Y también he comprado leche entera Para hacer Bechamel Pasteles Etcétera Esta es la que compro Para cocinar También hemos comprado Un poquito de carne Un solomillo De cerdo Que este ya lo he comprado Más veces Y sale súper bueno Un poco de De bacon También tenemos por ahí Más carne Un poquito de ternera Y un poquito de Pollo Bueno Ya hemos comprado cosas Os voy a ir enseñando Solo las cosas más curiosas Por ejemplo Una buena opción Para Aceite de oliva Que no es muy caro Es Es Caro Vamos Es caro Compración en España Obviamente es caro Pero bueno Es uno que está económico Y está bastante bien Y este es este aceite de oliva De Tesco Que es de origen español Que es de España También tenemos otros productos españoles Como por ejemplo El jamón serrano Que nosotros compramos Bueno pues para hacer salmorejo Aunque ahora con el embarazo Hago menos Pero bueno para hacer salmorejo Para hacer sándwiches El jamón serrano Y el otro producto español Que viene de España Bueno pues fruta y verdura En este caso es el maíz Este maíz Que nosotros lo hacemos Básicamente lo hacemos al horno Para hacerlo como asado Que está súper bueno Bueno más cositas que hemos Comprado Batidos de fresa Quesos diferentes Para hacer sándwich Pan de ajo Este pan Que es de ajo Se hace al horno Está súper bueno Vamos a comprar también Coca-Cola Pasta Pan bimbo Bicarbonato Varios yogures Avecren De pollo Cerdo Y ternera Me ha hecho muchas gracias Estas aceitunas Porque son de Croacia Son aceitunas croatas Pero vamos Son como las españolas También salchichas Bacon Pan Para hacer Salchichas Las patatas El Nesquí Más pasta Comida para Poe Espinacas Tumbo de naranja Las toallitas para Irlanda Algo de fruta Que hemos comprado Cebollas Ajos Fresas Plátanos Y manzanas Y tomates cherry Y bueno Y eso es un poquito Nuestra compra Que hemos hecho En Teso Una vez Aquí tenemos unos Nuddles Unas tiritas Judías blancas Que ya vienen listas Para tomar Para el baño Agua Que hemos comprado Cuatro botellas de agua De cinco litros Que es la agua Que bebemos nosotros Pastillas para lavajillas Vinagre Patatas Gusanitos Papel higiénico Y esto Que es típico polaco Que es Parecido a la fábada Española Esta viene con salchichas Esto le gusta mucho A Javi Y está lista También para tomar Se saca Se calienta Y listo Para comer Por cierto La nata Aquí suele venir así Como si fuera Un yogur Y los congelados Que hemos comprado Estos que decía Son Los pirogi De fresa Que los he comprado Congelados Estos se meten Así Según están congelados En agua hirviendo Brócoli Y zanahoria Un poco de verdura Congelada Pues toda esta compra Nos ha costado 690 slotis Es la compra que hacemos Normalmente mensual A veces Pues faltan igual Cosas de tipo Limpieza Por ejemplo De belleza Por decirlo así De champú Sigel de ducha Que no todos los meses Nos hace falta Con lo cual No lo compramos Todos los meses Pero básicamente Está la compra Que hacemos nosotros Mensual Nos solemos gastar Eso Entre 600 650 lotis 700 lotis Es lo que nos Hacemos gastar En esta compra Grande Compramos Pues bastantes Coca-Cola Compramos 6 de Coca-Cola 12 de leche Más leche entera Más leche para Irlanda Que en este caso No había leche para Irlanda La que la compramos Así que no se la hemos comprado También compramos el agua Es decir Todas las cosas pesadas Y bueno Todo lo que vamos a necesitar Más o menos Para el mes Obviamente Aquí no me enfoco a mi Obviamente Puedes encontrar Supermercados más baratos En algunos productos Puedes ir buscando Pero el Tesco Es un supermercado De los más baratos Creo que el Auchan Es un poquito más Barato Y te puedes ahorrar Unos 50 slotis Más o menos Entre un supermercado Y otro Luego Obviamente Pues fruta y verdura Durante el mes Tendremos que comprar más Consumiremos esto En una semana La fruta Las plátanos Las manzanas Y seguramente Tengamos que comprar más Pero bueno Esta es nuestra compra grande Y así os podéis hacer una idea De cuánto es el coste de vida En Polonia Ese es el vídeo de hoy Espero que os haya resultado útil Y informativo Para que os hagáis una idea Pues de cuál es el coste de vida Aquí en Polonia Y algunos productos De los que podéis encontrar Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Y suscribiros Para conocer más Sobre el habido de una mamá En Polonia ¡Doi seña! ¡Gracias!